Hola, ¿ves? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sophie y estoy súper feliz de poderles grabar un nuevo video y de estar aquí una semana más con ustedes. El día de hoy les traigo este video que ya les había prometido antes, pero que por cositas no había podido grabar y es mi abuelita reacciona a canciones de trap. Dios mío. Estoy súper feliz por grabar este video porque aparte de que amo los videos musicales y ustedes lo saben, voy a estar con una de las personitas que más amo en el mundo mundial. ¿Quién? ¿Yo? O mi amiga. Así que con ustedes, mi abuelita, la más bonita. Espérense, espérense, le acomodo el cojín porque si no se me da ahí cerrado. Hola, abuelita. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te sientes de estar en este canal lleno de bebés y de mucho, pero mucho amor? Muy bien. ¿Te sientes feliz, abuelita, de estar en este canal tan hermoso? Muy feliz porque me tuviste en cuenta para esto. ¡Qué belleza! Ay, abuelita, yo feliz de que estés acá en mi canal. Tú sabes que te amo mucho y esperamos que este video les guste un montón. ¿Quieres decirle algo a los bebés antes de empezar con este video tan cool? No, pues yo te quiero decir que me la sigan apoyando, mi nieta, que a ella le gustan mucho los videos. Y esto es muy bueno. Yo quiero que la sigan apoyando. Muchas gracias. Gracias, abuelita. Así que nada, ¿ves? Esperamos que este video les guste mil. Y ahora sí, ¡corre video! Bueno, abuelo, hoy yo te voy a poner algunas canciones de trap y tú vas a reaccionar a ellas y les vas a contar a los bebés como qué piensas de ella, qué tal te pareció y todas esas cosas cool de la vida, ¿vale? Bueno, listo. Listo, pero como para empezar nada más porque estoy pensando, quisiera saber si sabes al menos qué es el trap. No, no sé, pero tú me puedes decir. Amiga, ¿qué te digo? Pues el trap es un género musical súper bonito, súper decente y esas cosas así, abuela. A ver, voy a empezar suavecito como para que mi abuela no le vaya a dar nada en este momento. Así que voy a poner esta canción que se llama Cero Sentimientos. Así que atenta, Amy Gordy. A una le di confianza, me enamoró y en su juego caí. La segunda vino por lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí. Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí. Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así. Una conmigo jugó y ahora con toda yo juego. En mi corazón hay amores, yo no creo en sentimientos. A ver, abuelita, ¿qué tal te pareció esa canción? ¿Qué piensas de ese pedacito nada más? No me gustó. ¿Por qué? La verdad, la verdad. La verdad, la verdad, porque tiene unas groserías ahí. Hay canciones más bonitas, más decentes. ¿Como cuáles, abuelita? ¿Qué canciones te gustan? A mí, no, la realidad es que con esta cabeza que yo tengo, no me acuerdo las canciones, pero hay canciones muy hermosas y no son groseras. ¿Ya? Está bien. Ahorita te voy a poner un pedacito de la misma canción, un poquitico más fuerte y me vas a decir qué piensas de eso. ¿Qué piensas de esa partecita medio brusquita, abuelita? Ay, no, no, no pienso tantas cosas que tengo miedo, tengo miedo. De decir eso de grosería, no, 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 no. Abuelita, pero la verdad, ¿qué piensas? O sea, ¿no te gustó la canción? No me gustó. ¿Está muy out? Sí, no, 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 no me gustó. O sea, fuera de lugar, nada que ver. Nada, 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 nada. Y eso que no ha escuchado las otras. Ahorita te voy a poner esta canción que se llama Nunca me amó. En lo personal a mí me fascina, pero pues no sé qué tal te parezca a ti, guapa. Así que vamos a escucharla, ¿eh? No me habla bonito, tampoco me trata bien. A mí me da lo mismo, yo nunca me voy a envolver. Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer. Solo se lo meto cuando nos vamos a ver. High quality. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. A ver, abuelita, quiero que les digas a los bebés, ¿qué piensas de esa partecita? De eso de que solo se lo ven para meterlo y todas esas cosas. Terrible, hija. Porque eso, eso, para ir a, solamente a eso, no. Eso hay cosas para hacer mejores, ir a pasear, ir a rumbear, hay muchas cosas que hacer. O sea, no. No me gustó ese pedacito. No, o sea, por eso, porque piensas que uno tiene que hacer cosas. Otras cosas, no simplemente verse uno para esas cosas, ¿sí? Eso sí, señora. Así es. Así me gusta, menos mal que yo soy así, abuelita. Abuelita, ¿por qué te ríes, amiga? Porque usted me entiende, hija. Esta canción que te va a poner se llama Me Mata, y yo creo que sí te va a matar, abuelita, porque esta canción está tremenda. Brian Myers. Hoy se voy a torturar, baby, tu cuerpo es humoral, ese culote natural. Uff, terrible, terrible, uy, no, no, no. No me gusta. Ay, no, no, no. Ay, no, eso sí no me gusta. Cambiame eso. No, 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 no. ¿Qué tal estuvo ese pedazo? Terrible, terrible. Muy feo. Lo admito, esa canción no me gusta porque es demasiado guache. Dios, pero solo van a decir eso, está estuvo horrible. Estuvo horrible. No, nada que hacer. Y bueno, por último, te voy a poner esta canción porque siento que ya te me vas a morir, abuelita, con tanta guachería. Uy, no. Guachería. Pero bueno, esta canción, en serio que a mí me encanta y yo ya les había dicho esto antes, pero tienes que escuchar la bolita porque está... Le cogí amor a la guerra, le cogí amor a las perras, le cogí amor a las drogas que hacen que me eleve fuera de la tierra. Le cogí amor a las balas, aprendí que la muerte no es mala. Si te toca, te toca y te muere, te muere la buena, te muere la mala. Yo vivo un ocho, los carros leí ocho, las putas son ocho. Me bajan los kilos de Cali, todos los catorce y los veintiocho. ¿Qué piensas de esta canción? Mami, a mí no me gusta nada de lo de la droga. ¿Por qué? No, mami, eso no está muy mal. Sí, señora. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso no es para una niña y salir con esas cosas de droga. No, nunca. Entonces, ¿por qué te gusta esa música? Deja esa música a un lado y busque música bonita. Abuelita, pero es que esa canción no quiere decir que a mí me guste la droga. Es que me gusta la canción, no la droga. No, pero ahí dice sobre la droga. Todo lo que dicen ahí, yo entiendo eso sobre la droga. Wow. Bueno, abuelita, llegamos al final del video, pero quiero que le cuentes a los veis cómo te sentiste en este canal tan hermoso. Ay, mentira, no. Pero en verdad, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal la pasaste con estas canciones medio guachas? Sí, la pasé muy bueno, pero ¿sabes qué? No me gustó esas canciones terribles, terribles, terribles. Abuelita, pero dime si al menos no te divertiste un poquito conmigo. Claro, sí, mami, me divertí, nos reímos sabrosos. Sí, nos reímos muchísimo. Rico, rico, rico. Abuelita, pero quiero preguntarte algo delante de todos los veis. ¿Qué piensas de que yo haga videos? O sea, ¿te gusta o no te gusta? Me gusta, mamita, me gusta. ¿Por qué? Sí, me gusta que a mi nieta le gustan los videos. Eso es muy bonito. ¿Te parece bonito que yo haga videos y todo eso? Sí, claro, sí. Y que piensas de que tantas personas me estén siguiendo, porque en este momento creo que somos más de 20 mil bebés. Muy bonito, muy bonito. Muy bien. Y yo, sí, claro, y que me la sigan ayudando, que me sigan ayudando a mi nieta. Gracias. Gracias, abuelita, gracias por venir, la pasé súper cool con mi abuelita y espero que ustedes también despídete de los bebés. Chao, nos veremos en la próxima. Chao. Y bueno, bebés, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón y los haya entretenido muchísimo. Si fue así, no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que tengo redes sociales donde me puedes seguir como Facebook e Instagram, pero la que más uso es Instagram. Muchísimas gracias por verme. Nunca, pero nunca, pero nunca olvides que te amo con todo mi corazón. Te mando un beso enorme y recuerda que tú y yo tenemos una cita. Hasta el próximo miércoles. ¡Mua!